A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Saludos moteros Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar el conductor de un automóvil De una conductora Que en la avenida La Rosita iba subiendo Por La Rosita Y en las 27 la vieja se le olvidó que iba manejando Porque iba hablando por celular Y arrolló a unos policías Gracias a Dios no arrolló a otros motociclistas Que iban también Infortunadamente unos amigos míos policías Fueron arrollados Arranquemos de una vez Porque tenemos bastante información ¿Qué pasó en ese accidente? Como se aprecian estas imágenes de una cámara de seguridad Un automóvil omitió el semáforo en rojo Y arrolló a una pareja de motorizados de la policía Eso fue como a las 7 y 30 de la mañana Venía una señora en un vehículo rojo Venía en el sentido de la carrera 27 Sentido norte-sur La señora omite la señal de pare Tal vez venía distraída Hablando por celular No sé No sé qué venía haciendo Y en el sentido de La Rosita Venían dos motociclistas Que él tiene la particularidad de ser policías La señora al pasar el semáforo en rojo Arrolla a los dos policías Los dos policías de inmediato quedan tendidos en el piso Según testigos Una mujer conducía el vehículo particular Uno de los uniformados presenta fractura de tibia y peroné En su pierna izquierda Los policías presentaban fracturas Presentaban traumas Ya que el golpe fue duro Todos aquellos que estábamos de testigos Salimos a ver qué pasaba Y vimos a los dos policías ahí tirados De inmediato llegó una ambulancia Los recogieron Y los llevaron acá a una clínica Muy cercana Que es la clínica Chicamocha Cuando vimos los policías Uno de ellos Tenía un fuerte trauma Ya que el golpe fue muy duro Y sí Creemos que efectivamente La culpa de todo la tuvo la señora Que venía distraída La del carrito rojo Se distraba al pasar la vía Y no se fijó Que había cambiado la señal Y tuvo la mala fortuna De encontrarse a esos dos policías Que según lo que hemos averiguado Aquí los vecinos Se encuentran estables Pero uno de ellos Sí presenta Algunos golpes Y algunas fracturas Aunque el comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga No se quiso pronunciar Sobre este accidente Se conoció que el uniformado Se encuentra estable Y será intervenido quirúrgicamente En las próximas horas Lo lamento mucho Por ese amigo nuestro Eso es un amigo Es un policía amigo mío Se llama Lucas El que más llevó del bulto Es un policía Es un buen hombre Con su esposita hermosa Y con sus hijitos Pues siempre han llevado Una buena relación En el hogar Una bonita pareja Un policía responsable Con su esposa Con su hijito A pesar de que la institución Y el trabajo que tiene No les da tiempo para ver Pero vea En esta oportunidad Se va a tener que quedarse Por lo menos cuatro meses En la casa Debido a esa irresponsabilidad De esa vieja Que iba hablando por celular Como muchos Por eso es que yo estoy de acuerdo Que usted cuando vaya En su motocicleta Y vea un tipo O una vieja de un carro Hablando por celular Tómele la foto Y súbala a la página De la dirección de tránsito De Bucaramanga Para que le hagan la foto multa Lo mismo cuando hay un motociclista Porque hay tipos Que van manejando su carro Manejando su moto Y van hablando por celular Van chateando Lo más peligro Está bien que fueran hablando Porque tienen los ojos libres Pero van es mirando aquí Van chateando por celular Grave Hay que sancionarlos duros Hay que darles duros Porque de verdad Que se friegan en más de uno Seguimos en impacto ¿Qué dicen los familiares De la señora Que fue atropellada En Sabana de Torres Por un soldado profesional Irresponsable Que iba borracho Que se comió un par En una moto Y mató a la señora Que iba en bicicleta ¿Qué dicen los familiares? Con indignación Familiares y amigos De la mujer arrollada En Sabana de Torres Ven con preocupación Esta inaceptable situación Luego de conocer Que el presunto responsable De los hechos Era un soldado profesional De 23 años de edad Quien en aparente estado De embriaguez Omitió una señal de pare Cuando conducía su motocicleta Y arrolló a Belandia Sandoval Quien se movilizaba En una bicicleta Es una persona Que está en esta embriaguez Y está trabajando Con el gobierno Y lo más berraco Es que lo dejan libre Aparte de todo eso Lo sacan escoltado De acá Desde Sabana Lo sacan escoltado Según el comandante Del sexto distrito De policía Capitán Ronaldo Antonio Ramírez No se pudo realizar El proceso De judicialización Porque el implicado No se encontraba En flagrancia O sea En el lugar de los hechos Sino que llegó Minutos después Por favor que se haga justicia Porque eso no se puede Quedar así impune Porque eso es un atropello Que cometieron Contra nosotros Los agentes de policía De esa localidad Realizaron la entrega De pruebas del caso Y la información Pertinente del sindicado Ante la fiscalía De Barranca Bermeja Quien será la encargada De dictaminar Si existe un homicidio culposo No, es culposo Es un homicidio culposo Ahí no hay de otra Pues no es un homicidio doloso O sea El tipo no tuvo la intención De matarla Sino que simplemente Se comió el padre El miserable Y mató a la señora Es soldado profesional Qué mal Que haga quedar mal Que haga quedar tan pésimo A la institución gloriosa Como es el ejército nacional Todo por ir borracho Claro que todo hay En la viña del señor Entre los periodistas Inclusive entre nosotros Y entre los motociclistas Hay gente mala también Eso es lo que hay que reconocer Hay ratas Hay ladrones Hay delincuentes Hay borrachos Los mismos suce Entre el ejército Y la policía Entonces por eso es que Hay que estar trucha Con esa situación De denunciar A todos esos sinvergüenzas Irresponsables Seguimos en impacto No se les olvide Que si usted quiere comprar Moto De dos De perdón De cuatro tiempos Que son las motos Que nos contaminan La moto que poca gasolina consume Debe comprar cuál La Uteco Boxer Que le dan descuentos En motos y motos Si quiere una moto Más pequeña Compre esta La Kinko Fly Si ahorra usted 125 mil pesos O la Agility Stream Que es una motocicleta Hermosa Rápida Bien diseñadita O la Discovery 125 Monochock O también De doble amortiguador Las motocicletas De alto cilindraje Usted las puede comprar En motos y motos En la gran feria del crédito Motos sin cuota inicial Le regalan El SOAT En donde Debe ir usted De parte de impacto Vaya A la carrera 27 Con calle 52 O vaya Al Boulevard Santander Con carrera 20 Que allá también Abajo de la Glorieta Del parque de San Francisco Está la principal O si usted Vive en Lebrija O tiene amigos en Lebrija Dígale que vaya De parte de José Velázquez A motos y motos En Lebrija Cerca al parque principal O en el parque principal De Piedecuesta Allá está también Motos y motos En la carrera En la calle Sexta con 11 También En Girón En el Poblado En la calle 45 Con 26 En el barrio El Poblado de Girón Están motos y motos Vaya, cómprela Haga realidad El sueño De tener moto propia Ahórrese Ahórrese lo de Metrolínea Usted en Metrolínea Usted pone a hacer cuentas Paga como 120 mil pesos Versuales En solo dos o tres Recorridos que haga En Metrolínea Y solamente De lunes a viernes Ahora Haga cuentas Cuánto le vale La cuota de la moto Con 120 mil pesos Usted paga la cuota De la moto Y además Si usted se monta Solo en Metrolínea Usted queda Solo con el gasto Del pasaje ¿Cierto? Pero si usted compra La moto Al final Cuando termine Pagar la moto Usted tiene ahorrados Capitalizados 4 millones de pesos Entonces Dígame si no es negocio Por eso vaya Motos y motos Sigue bajando La valorización Parece que ahora En campaña El presidente De la república Anunció que le va a dar Una plata A la alcaldía De Bucaramanga Para que construya Las obras Y por fin Le bajen La valorización Que tanto Ha provocado Problemas Manifestaciones Y aunque un grupo De amigos Liderados por Mi amigo Ramiro Vázquez Pues hombre Ha hecho Que los ciudadanos Se defiendan Contra este cobro abusivo La alcaldía municipal Aspira a superar El 40 y 50% De descuento En esta contribución Que pretende financiar Obras como El intercambiador Vial del mesón De los Búcaros El DNU Mundo Proyectos de infraestructura En la avenida Quebrada Seca Con carrera 15 Y la solución Vial Oriente Occidente En la calle 54 Y 56 Efectivamente Estamos revisando Y hasta Cuánto Podemos Nosotros Proyectar Un descuento Por pronto Pago Siempre y cuando Se mantenga El equilibrio Y la sostenibilidad Financiera Del proyecto De acuerdo A los 236 Mil millones Que deben Recaudarse Por el pago De este impuesto Así avanza El pago De los contribuyentes Fecha En proceso De pago Están aproximadamente 20 mil 436 Facturas De las cuales Un 10% Que equivale A aproximadamente A 2 mil 436 Se fueron Por el pago De abonos Porque En el descuento Del 15% Se les había dado La oportunidad A las personas Que fueran Abondando Y que si A la fecha Del 30 de junio Que es la fecha Límite de pago Ya habían pagado La totalidad De la contribución Estarían Listas Para el descuento Del 15% El acuerdo Ya establecido Es un descuento Del 15% Hasta el mes De junio Bueno Pero espérense Que no paguen Todavía Porque ya Le van a seguir Dando más descuentos Dado que El presidente De la república Metió la mano Al bolsillo Para que la valorización Le salga más bajita A los santandereanos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Si usted Quiere capacitarse Pues usted Debería sentar Si usted Quiere un buen Empleo Tienen que capacitarse Si quiere formar Una empresa Tiene la plática Pero no le gusta Ser independiente Usted debe formarse Para tener un futuro Laboral Mire Eso de reparar Computadores Da plata De reparar Tabletas De reparar Celulares Smartphones Neveras Aires acondicionados Equipos de sonido Vaya ya Mismo A la carrera 27 20 45 Para que aprenda Reparación de motos Dos y cuatro tiempos Reparación de computadores De celular Instalación de cámaras De seguridad Electrónica Y todo Soldadura Ornamentación Informática Básica Para las mujeres La bisutería La perfumería He visto muchas mujeres Reparando Haciendo el curso De reparar computadores De reparar celulares También Vaya a la carrera 27 20 45 Del barrio San Alonso Llame ya A este número Que aparece en pantalla 699 99 11 Usted puede ir En la jornada De la mañana De la tarde De la noche De los fines de semana Si dice que va de parte De impacto Le dan gratis La matrícula En CENTAC Además Vamos a mostrarles Ahora Un cobarde atentado Que hizo la guerrilla De las FARC Del frente 30 O sea No le ponen El pecho Al ejército No los enfrentan Porque les da cosita Les da culillo Entonces ¿Qué pasa? Pues le ponen Campos minados En los campos minados Caen campesinos Que quedan mutilados Por Dios Caen niñitos Que van para la escuela Y que el campesino Va por su tierra Va por su campo Y no sabe Que es una mina Quebra patas Y de pronto va O una cazabobos O un sombrero chino De todo eso Le tenían instalado A los soldados En la vía Entre Tibú Y La Gavarra En el sector De La Yuca En el norte De Santander ¿Cómo fue El atentado Donde murieron En el campo minado Un militar Y trece Resultaron heridos Municipio de Tibú Sobre la vía Que comunica Con el Tarra Pues estos militares Resultaron De ellos Trece Gravemente heridos Los cuales fueron Remitidos Acá a la capital De norte De Santander Y están siendo Atentidos Y están bajo Observación médica En la clínica Unipamplona Donde hasta el momento Dos de ellos Se encuentran Engravesados de salud Ya han sido Intervenido Quirúrgicamente Cuatro de ellos Uno de los Que se operaron Ya tiene parte De alta salida Una sutura muy Una intervención Muy rápida Y que no revistió Peligro Uno con trauma Abdominal cerrado Ya está fuera de peligro Y dos están en proceso De intervención Quirúrgica Tres adicionales Están ya listos Para entrar Al quirófano Y los demás Pacientes Están siendo evaluados En el servicio De urgencias Para terminar Con la atención De los trece pacientes Que llegaron A las tres treinta De la mañana Lamentablemente De este atentado Terrorista Quedó una víctima Que es un cabo Del ejército Que en ese momento Fue trasladado A la unidad De medicina legal Acá en la capital De norte De Santander Sin embargo Algunos de los soldados Que están entre las edades Entre veintidós Bueno Los soldados Están entre edades De entre diecinueve Y veintidós años Increíble Pero así fue Ese cobarde atentado Que tristeza Que A los comandantes Mandan Es a puros peladitos A puros campesinitos Indieositos Que reclutan por ahí Y para no exponerlos Lo mandan de carne De cañón a ellos O a las niñitas Que ingenuamente Se van para allá Para que maten soldados Como si eso fuera lo mismo Están matando Es campesinos Porque la mayoría De los soldados De nuestra patria Son campesinos Son gente pobre Imagínense ustedes A una familia Y el dolor Que le causan Terrible Pero bueno Gracias a Dios Todas esas cosas Van a cambiar En el nombre del Señor Saludos para Sandy Para Mariachi Nacional También para Anderson Acá Para Rochi MLS Para Edwin Andrade En Venezuela Que está en sintonía En Caracas Motocruz Insectos También para Natara Rodríguez Para Motocruz Caballeros Templarios En la ciudad de Bogotá Sir Lobo Que nos está sintonizando De Caballeros Templarios En fin Para muchos televidentes Que siguen con nosotros Que les vamos a mostrar Después de la pausa Cómo el ejército En el sur de Bolívar Capturó a Alias Quemado Uno de los guerrilleros Más curtidos Y que quedaba en el reducto De lo poquito Que le queda a las FARC En el sur de Bolívar Gracias a los golpes Del ejército También el paro agrario Que se va a realizar El 28 de abril Donde van a participar Los cacauteros Los fiqueros Los productores de fruta Los ganaderos Los ganaderos Bueno, de ganado mayor Y de ganados menores De especies menores Y también Van a participar Todos los arroceros Y la gente que vive En Santander Del campo También les vamos a mostrar La gobernación El Consejo de Seguridad Que presidió A raíz del paro De ese agrario Que se va a realizar En la vía Coromoro Cincelada La pareja de motociclistas Un motociclista Que iba en su moto No se sabe Qué pasó De todas maneras Al pasar por un puente Obvio a mucha velocidad O un carro Lo cerró Para sacar Aquí de un hueco Pasaron En la vía Cincelada Coromoro De ahí donde es mi amigo Don Mesías León El consultorio ontológico Familia De ese lado De ese municipio Y la pareja cayó al río El que iba manejando la moto Se mató Gracias a la intervención De los organismos de rescate Pudieron sacar a la señora viva Está muy mal Pero Dios quiera Que no se muera Y también Como unos delincuentes Les voy a mostrar La cara de los ratas Que en San Alonso Atracaron a una niña Por robarle el celular Se fueron en la moto Y cuando iban en la moto Se comieron el par Y se estrellaron contra el carro Y ahí mismo Llegó la policía de una Todo después de la pausa Saludos a todos Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Car frisán Lo mejor es car frisán De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Car frisán Lo mejor es car frisán Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor en carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 70212 CLT Marca la diferencia Lista Ubicados en el Barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Safeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor en carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para ustedes Que siguen con nosotros Saludo a Luis Silva En Quito, Ecuador A la escuadra gustista también En Quito, Ecuador Al Titanium Centro de acondicionamiento físico Que también nos está sintonizando Miguel Ángel León Torres A Víctor Enrique Rueda Zapata Desde la ciudad de Cartagena En la refinería Saludo motero mi hermano Que dice que el día pasado Vi varios semáforos de Bucaramanga Por los lados de la Concordia Con los vidrios rotos Como si fuese Vandalismo ¿Por qué no aplican el mismo vandalismo Rompiendo los semáforos Las cámaras detectores De velocidad de la autopista? Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta esa Excelente Bueno, seguimos en Impacto Vamos con noticias En el sur de Bolívar El ejército capturó A alias Quemado Un delincuente de las FARC Que persistía En seguir Sembrando el terror La zozobra Entre la gente Buena del sur de Bolívar El más importante El más importante A los golpes Se dio en el sur de Bolívar Con la captura A alias Quemado Integrante del Frente 24 De las FARC Se logró La captura De este bandido Que tenía su noticia criminal Es un bandido Que mantenía Las finanzas Del Frente 24 De las FARC Este frente Ha sido bastante golpeado Este bandido Se capturó Ahí en la vereda Cañabrabal Del municipio de San Pablo Ha sido bastante afectado Por la quinta brigada Es una estructura Que en otrora Tiempos atrás Tenía bastante Poder económico Y capacidad militar Hoy en día Con esta captura Prácticamente Está muy desvertebrada Y seguiremos Hasta que Desaparezca Ahí de la región Las acciones Del ejército Contra grupos guerrilleros También se han centrado En Arauca Y Boyacá Donde se mantienen Las ofensivas Contra el Frente 10 De las FARC Básicamente La intención Es frenar Esta actitud Delictiva Que tienen los bandidos En sitios Que ellos denominan Nosotros denominamos Zonas Grises Lo importante Ahí es colocar Tropas De la primera brigada Que ya la hemos colocado Tropas de la brigada 30 Tropas De la octava división Que tiene que ver Con el grupo Guías de Casanare Con el batallón energético Vial número 18 Particularmente En ese sector También hemos tenido El apoyo De comando del ejército Con unos grupos De operaciones especiales Y continuamos En esa ofensiva Para dañar Todos los planes Que ellos tienen Ahí en ese sector El límite Pese a los diálogos De paz Las tropas No han cesado Sus acciones Contra grupos armados Ilegales En el oriente Del país Bien, bien Por esa importante Actividad De nuestro glorioso Ejército Nacional Saludo motero Para los hombres De la quinta brigada El general Eduardo Zapateiro Para el jefe Del estado mayor Conjunto El señor Coronel Se me olvidó Se me olvidó el nombre El jefe del estado mayor De la quinta brigada Bueno, también Para el general Pineda Comandante De la segunda división Del ejército Para el comandante Del batallón De servicios Al combate Que nos está Sintonizando En el base Del batallón Del batallón Los guanes Al batallón Ricaute A todos los soldados Oficiales Suboficiales De nuestro glorioso Ejército Nacional Con sede En Bucaramanga Saludo motero Y bien por esas Importantes bajas A la guerrilla Y las capturas Que se dieron Mire esta vieja A la que le comenté Al comienzo Del programa Por estar hablando Por celular La vieja se le olvidó Que iba por una vía Que el semáforo Estaba en rojo Se comió el semáforo Y le siguió dando A pesar de todo Y atropelló A unos policías Gracias a Dios No atropelló Más gente Pero grave La situación Del policía A mi amigo Lucas Que está En muy mala Condición Después de ese accidente Este video Muestra el momento En el que dos policías Que se movilizaban En una motocicleta Son arrollados Por quien conducía Un vehículo particular En las imágenes Se observa claramente Que quien manejaba Omitió la señal De pare Los agentes Fueron trasladados A la clínica Chicamocha Uno de ellos Tuvo fractura De tibia Y Peroni El accidente Se registró En la carrera 27 Con avenida Rosita En Bucaramanga Bueno Más adelante Les vuelvo a pasar El accidente Porque es increíble A esa vieja Y a todos los Que se coman Un semáforo O que se coman Un pare Deben meterles Hasta de la cárcel Lástima que es Que no hay La legislación Que permita hacer eso Pero que tal Que uno vaya bien En su moto En su carro Y venga otro Desgraciado Que por querer Que comerse El semáforo En rojo Le haga con toda Y vea lo que pasa Le fracturó la pierna A este amigo mío A Lucas El policía Gracias a Dios No le pegó A los otros motociclistas Que venían por la 27 Pero bueno Mi deseo Mi oración Para que Dios Le dé salud A mi amigo Lucas Lo recupere pronto De esa fractura Y siente el venido Que él únicamente Y puede estar Con su esposita Y sus hijitos Compartiendo En esta oportunidad Dios hace las cosas Perfectas Y lo recupere Muy pronto También Que le den duro A esos tipos Y que le metan A esa vieja Que iba hablando Por celular O comiéndose Las uñas tal vez Y se le olvidó Que iba por una vía Y se comió El semáforo en rojo Y atropelló a esa gente Que ahora le metan Con toda Porque es que hay gente Y motociclistas también Que son bestias Mulas Mulas Animales manejando No deberían tener licencia Ni deberían llamarse personas Lástima que no estuve yo En el accidente Si no yo le había mostrado La cara a la vida Porque yo si soy de lo peor Bien sapo Y bien atrevido Que soy con esa gente Que se come en los semáforos Incluido con motociclistas Porque a veces Ven Están a una cuadra Antes del semáforo Vieron que el semáforo cambió De verde A amarillo Y quieren acelerar Antes de que el semáforo Quede en rojo Y claro Ahí es donde vienen Los accidentes Y joden a la gente Que va bien Su vida Lamentable esta situación Por eso hay que denunciar A toda esa gente Y mándenme todos esos videos A mi Facebook José Velázquez Pereira O a mi Whatsapp En el Facebook Coloco en mi Whatsapp Para que ustedes Me manden por Whatsapp La fotografía Y los videos De las cosas Que ocurran en el momento No me manden Esos fotos Ni de perritos Que yo aquí no busco perros Ni ayudo a encontrar perritos Ni a discapacitados Ni nada Mándenme fotos De accidentes De atracadores O delincuentes No más De resto no me manden nada Ni saludos moteros Ni nada Porque por ahí No les acepto nada Si quieren Se comunican conmigo De esa manera Vamos a capacitarnos Mire yo tengo un sobrino Que recién llegó De Venezuela Lógicamente La situación de Venezuela Está crítica Está grave Le dije Papito Véngase Aquí Usted se va a capacitar No va a estudiar En una universidad Porque todavía En esta época Ya estamos Casi a mitad de año Y todavía no hay cupos Pero bueno Además Usted debe aprender un arte Para que aprenda A hacer algo Tiene 16 años Entonces lo metimos A sentar Porque en sentar Le dije Vaya para que aprenda La carrera 27, 20, 45 Usted aprende Porque aprende Porque los cursos Son 100% prácticos E intensivos La matrícula es gratis Y dice que hay parte de impacto Usted puede estudiar En la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana O puede llamar Ya mismo De parte de impacto 699, 99, 11 Para que estudie Los cursos Estos Reparación de motos Dos y cuatro tiempos Mecánica La reparación De computadores portátiles De escritorio De celulares De neveras De aires acondicionados Laduras digitales Reparación de tabletas Reinstalación de cámaras De seguridad Y alarmas También usted aprende La soldadura La ornamentación El manejo De maquinaria pisada La capacitación Para que haga Trabajos en alturas La bisutería Perfumería En fin Todo en sentar De carrera 27, 20, 45 Llame ya 699, 99, 11 Diga que hay parte de impacto De José Velázquez Y con mucho gusto Le dan matrícula gratis Y además El curso Usted lo va pagando Semanalmente Creo que son 100 mil pesos mensuales Que puede pagar semanalmente Hasta que termine el curso Es rapidísimo Que usted termina O menos Yo creo que es menos Porque el curso Creo que vale 300 Pero la matrícula No se la cobran Si va de parte de impacto La gobernación Presidió un consejo De seguridad Para evitar Que hayan desórdenes En el paro agrario Del próximo 28 de abril Según la secretaria Del interior de Santander Yanet Mujica Se busca evitar Que los campesinos Que participen En la protesta Acudan a las vías De hecho Y se presenten Bloqueos Y cierres de vías De parte nuestra Como gobierno departamental Muy de la mano Pues con la policía Y con el ejército nacional Brindar las condiciones De tranquilidad necesaria Para los manifestantes Y por supuesto Para la ciudadanía En general Que espera precisamente Que este tipo De actividades Se desarrollen Sin impactar Sin hacer daño Sin causar Algún tipo de vulneración A los derechos De los terceros Ciudadanía en general Que pues tiene también Derecho a estar En un marco De tranquilidad Y calma Pese al descontento Generalizado En el sector agropecuario En Santander Principalmente Por la reciente Delimitación Del páramo De Santurbán Las autoridades Confían En que no se registrarán Alteraciones Del orden público Ese clamor Que tiene La población Campesina Pues se ha escuchado Sin necesidad De que ellos Acudan A vías De hecho Que lamentablemente No dejan Sino Consecuencias Que no queremos Realmente Ver reflejadas En el territorio Santanderiano Ni en ningún otro Territorio del país Es por eso Que no está previsto Bloqueo De vías Obstaculización Del paso En las diferentes Vías importantes Del departamento No obstante Estaremos preparados Dispondremos Los hombres Necesarios El pie De fuerza Necesario Bueno pues Dios quiera Que así sea Y que haga Pero sobre todo Más que reprimir A los campesinos Sería que Acompañarlos Para que no se vayan Infiltrar delincuentes Ni terroristas Que quieran dañarle La marcha A los campesinos Pero ¿Cómo va a ser Ese paro El próximo 28 de abril? ¿Por qué van a Protestar nuestros Campesinos? Yo voy a acompañarlos Los líderes Cafeteros De Santander Confirmaron Que se unirán A la gran Manifestación Nacional Prevista para el 28 de abril Donde también estarán Los representantes Del sector agropecuario Hay que empezar A promocionar O a Concientizar A la gente Desde luego Para que participemos Del paro Entre más Campesino haya Mejor Más fortaleza Se muestra Y desde luego Más presión Hacia el gobierno Nacional Para que cumpla Con los acuerdos Pactados en el mes De septiembre Aseguran que el gobierno Nacional Ha incumplido Con los compromisos Acordados Sumergiendo el sector De la agricultura En una verdadera crisis Hoy en día La situación del campesino Aquí en Santander Particularmente es dramática Ustedes lo pueden ver A donde uno va Lo único que encuentra Es pobreza Hambre Deudas Con los bancos Malos precios Entonces Lo que llevó a conformar Este movimiento Fue la crisis Que estamos viviendo Ratifican que durante La protesta No bloquearan las vías Porque ya nos cansamos De trabajar Y trabajar Y producir Y producir Pero no recibir Absolutamente Lo merecido Lo justo Lo que necesita El campesino En verdad Por todo el trabajo Que se hace Y para nadie Es un secreto Que el campesino Es el que mueve El comercio Que el campesino Es el que gira Alrededor del mundo Porque si no se Si no se tiene nada En el campo Pues no se hay comercio Los cafeteros Son el principal sector Agropecuario del país Y en marzo del año anterior Protagonizaron una huelga Que se prolongó Durante dos semanas Y mantuvo bloqueada La vía panamericana En el centro Y suroeste del país Yo vivo en la ciudad Yo vivo en la ciudad Y yo voy a ir a protestar Porque yo respaldo A los campesinos ¿Por qué razón? Y usted también debe salir A protestar Llevar sus carteles De apoyo a los campesinos En la ciudad deben hacerlo ¿Por qué? Porque es que si no hay Campesinos No hay comida La comida en la ciudad Siga siendo más cara Porque tendrían que traer La otra parte Y costosísima Además Todo viejo Nada sería fresquito Como llega de nuestros campos Por eso debe usted Apoyar a los campesinos La leche Imaginen los precios Que tendría ¿Qué tal donde no hubieran Campesinos? Las naranjas La comida Todo Los huevitos Todo Todo Por Dios Por eso hay que apoyarlo Porque es que a este gobierno Le interesa más Gastar plata En obras De infraestructura Que nunca se terminan Elefantes blancos Para robarse la plata Que realmente En apoyar El sector De los campesinos Dígame El alcalde de Bucaramanga ¿En qué ha apoyado A los campesinos De las veredas De Bucaramanga? Es nada Las vías A las veredas Están vueltas Nada Y ya va a empezar La temporada de invierno Por favor Los campesinitos Los niños campesinos Que van a estudiar No tienen camino No tienen un bus Que los lleve Por eso no van a estudiar Porque la escuela Le queda dos, tres horas De camino No hay un bus pago Por la alcaldía Para que los lleve Increíble ¿No? No hay ni siquiera Una lonchera Un refrigerio Nada Ahora para los campesinos No hay un puesto de salud No hay un médico No hay una enfermera Siquiera que les ayude A curar una herida Nada En las escuelas Están totalmente abandonadas Destruidas No tienen computadores No tienen equipos No tienen luz O a veces no tienen Ni siquiera Lugares, campos deportivos Si tienen campos deportivos No tienen balones Para practicar los niños ¿Por qué? Porque el gobierno Es descuidado Descuidado con los campesinos Por eso hay que apoyarlos Saluda a mi amigo Elifernando Medina Campesino de Tona Que nos está viendo Y a todos los campesinos De la parte alta De Bucaramanga y de Tona Que quieren conformar El club de motociclistas Yo voy a ir con los presidentes De clubes Con André Puerta Que es un gran líder Presidente del club Pulsar Santander Con Don Bernardo Pérez De club Pulsar Bucaramanga Con Rayito Y Gabriel Vera De Mentes Pulsar Club Con Juan Carlos Delgado Camacho De moteros Pulsar Club Con Mario González De club FZ Bucaramanga Con Wilfer Pimiento De club FZ Santander Con Luchito Villavizar Y Álvaro Carreño De club motosport Del que tengo puesta La camisa hoy Club motosport Bucaramanga Ellos me la dieron Yo por eso la porto Orgulloso Y se reúnen mañana Si usted tiene moto pequeña Reúnase mañana En la calle 35 Ahí en la glorieta En Chicamocha Con Carrera 30 Calle 35 Carrera 30 Ahí enseguida En la glorieta Detrás de la calle En Chicamocha Ahí se pueden reunir Por eso yo voy a ir A apoyar a los campesinos En este paro Saludos también Para Jorge Luis Medina Que está haciendo En Ecuador Que nos está viendo En este momento Víctor Enrique Rueda Zapata en Cartagena Joana Taborda Ramón Herrera Suárez Mauro Rodríguez Carlos Angulo Que también nos está Sintonizando Mi amigo Ramón Sosa Sosa De Varinas Venezuela Pero que en este momento Dice que está En casa de Miguel Urista Rumbo a Durango Y a Mazatlán En México También a mi amigo Miguel Urista En el estado de Jalisco En México Que nos está sintonizando Bueno y a todos Nuestros hermanos Que siempre están pendientes De nosotros Sigamos con este tema Veamos ahora Como En la vía Coromoro Cincelada Una pareja De motociclistas Campesinos Al parecer Se descuidaron O iba a mucha velocidad O un carro Lo cerró O mala Como está la vía Tratando de sacar Le quito un hueco Lo cierto es que la moto Juan Se fue por un puente Cayeron al río El tipo se mató Y la señora quedó mal herida La comunidad En el sector Observó Que una pareja Que se movilizaba En una motocicleta Se estacionó En dicho sector Y por descuido Cayeron al barranco Rodando aproximadamente 150 metros Hacia el río Táquiza Logramos encontrar A una señorita De 18 años de edad Quien fue conducida Al hospital Del municipio De Ciudad Donde los doctores Pues le manifestaron Presentar Politraumatismos Fractura En el miembro Inferior Derecho Trauma Cervical Y trauma En el tórax Y pues Por la gravedad De estas heridas Pues ella fue remitida Al hospital Del municipio De San Gil Hasta el momento Sigue desaparecido En las aguas Del río Táquiza El señor John Jairo González Niño De 30 años De edad Es el segundo incidente Que se presenta Ahí en ese sector Recordemos El año El año pasado A finalizar año Una bolqueta Se robó también En ese mismo punto Donde perdieron La vía Dos personas Dos hombres Entonces pues Ese será tema Ese será tema A tratar El próximo consejo De seguridad En el municipio De Coromoro Pues Dios quiera Que primero que todo La señora Se recupere Segundo Que el gobernador De Santander Le pare bolas A esa vía Que para eso Tiene un secretario De infraestructura Que sea eficiente Que mire que las vías Sobre todo De San Gil A Charará Está destruida Que cuando La van a arreglar Las vías Para los pueblitos También están En malas condiciones Esa vía De Cincelada Coromoro Pregúntele a mi amigo Mesías León Del consultorio Ontológico Familia Que le hago saludo Motero Y que vive en Bucarica Él es de allá ¿Cómo está destruida Esa vía? Debería estar mejor Una región tan rica De los campesinos Hay que apoyarlos Y vea Se ocurren accidentes Veamos Donde es que podemos Ir a comprar las motos Para que usted se evite Meterse en esos tiestos De metrolínea Que a toda hora van llenos Y cuando pasan Le pasa lo que Armando Pasan llenos Y además Se echan una hora De la carrera 27 con 34 A la entrada de Bucaramanga A la puerta del sol Por eso usted Compre la moto Armando Y amigo motociclista Vea Compren la moto En motos y motos Para que no les pase eso De durar una hora y media En ese trayecto A las horas pico Para que levante una nena También Moto sin cuota inicial Soas gratis ¿Dónde? En la gran feria Del crédito En motos y motos Vaya ya a Lebrija Cerca al parque principal En Girón En el poblado En la calle 45 con 26 En el parque del poblado De Girón O en Piecuesa Frente al parque principal Allá también En motos y motos O en la carrera Perdón Boulevard Santander Con carrera 21 Cuadra abajo De la gloriosa Del parque San Francisco O en la carrera 27 Con 52 Donde compró Mi amigo David Rodríguez Bueno Pero hay que ir A motos y motos Moto sin cuota inicial Y le regalan Pues si usted no aprovecha Mucho toto ¿No? Mucha tota Veamos Ahí están Ratas Y ahora les vamos a mostrar Más calmadamente Cómo fue que se estrellaron Y cayeron al piso Estos dos ratas Que les voy a mostrar Atracaron a una niña En San Alonso Por robar el celular Iba en el moto Son los mismos Que han atracado Y otra pareja De otros Que siguen cayendo Y que ojalá La comunidad Los denuncie En la página Denuncie Los niños De Ciudad Bucaramanga Que es la página Que les voy a mostrar Pero primero Vamos a mostrarles La noticia Estos son los dos Delincuentes Que terminaron estrellándose Al intentar huir De la policía Luego de haber hurtado Un teléfono celular Si Corresponde a dos ciudadanos Que en el barrio Por venir Hurtan a una dama Que lleva su celular Cuando emprenden la huida Colisionan contra un vehículo Caen Afortunadamente Algunos ciudadanos Del sector De la misma Red de apoyo De la policía nacional Llegan E impiden Que ellos Digamos Continúen En su propósito De bailación De la ley Los sujetos No presentan Lesiones de consideración Pero si verán Afrontar una audiencia Ante un juez Por el delito De hurto Y es así Como la policía nacional Llega Y procede a la captura Y posteriormente Pues a la evolución Por parte de la fiscalía De ese equipo celular Estas son nuevas capturas Contra personas Comprometidas Con el hurto de celulares Que se producen En los últimos días Bien Excelente la captura Pero no fue Es que la policía Los iba persiguiendo Muy bien trabaja La policía En San Alonso Excelente Y uno los quiere ver Así siempre A los policías Truchas Apoyando a la comunidad Pero quienes son esos ratas Porque es que Casi no se les veía la carita Mire aquí el rata Cuando se acabaron De estrellar contra el carro Y cayeron al piso Y se tapaba la cara El miserable en el piso Pase la imagen Del siguiente Ahí está Se trataba de tapar la cara Siga pasando ese rata Ahí está el buchón ese Con pantaloneta de ñero Y con ¿Qué? Con buzo Ahí está cuando la policía Lo tenía listecito Sígalo pasando El rata miserable Aquí usted Ahí déjenme la vi un momentico Porque si usted Ha visto O usted fue víctima De este tipo Y de su compinche Si a usted lo atracaron En San Alonso Le robaron el celular O le robaron el bolso Y fuera de eso Le robaron los Dos mil o tres mil pesos Que traía para el bus Para denunciar De la vereda Con que se iba a regresar Estos mismos fueron Esos son Entonces ya saben ustedes Denuncia Estas fotografías Están en Denuncia en los ñeros Ciudad Bucaramanga En el Facebook Hay un grupo Usted le entra a su Facebook Y en el Facebook dice Denuncia en los ñeros Ciudad Bucaramanga Y ahí le aparecen Las ratas Le aparece todo Vea Esa es la moto En la que iban En esa moto Ves 125 Color azul De placas D T O 10 B Gato Gato GTO 10 Gato Tomate Oso 10 Bogotá Ahí esa es la placa De la moto Si usted Fue víctima De esos ratas Pues vaya Ponga el denuncio En la policía Para que esos miserables No vayan a salir Así tan facilito Y para que cojan A los compinches también Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Bien Angélica Angélica Parra Saludo motero Tórtolo Como dijo Quique Quique Delgado Galvis Álvaro Quique Delgado Galvis Es del editor Del canal TRO Que está en Sintonía En este momento Junto con Bueno Todos los amigos Adentro Después de la pausa Le voy a mostrar Como los alcaldes De la provincia De Soto Norte Esperan que los ministros Se acuerden de que En Santander Y en la zona De limitación Del páramo De Santurbán Hay campesinos Que necesitan El apoyo Y que no les vayan A perjudicar su trabajo También las barras bravas Del Bucaramanga Se enfrentaron Contra los policías Del ESMAD En la cancha Marte Y en motoclub Renegado de Bucaramanga Estábamos en un bar de rock Con Nicolás Alcedo Un rockero Un cantante de rock Quien nos invitó Para que pasáramos Un rato ameno A todos los amigos Del motoclub Renegado Después de la pausa Intimato Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña Engañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? Que espera Venga CNT PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635 8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Rico si fresco Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Comprele A Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Saludos motero Para nuestros televidentes Que digan con nosotros Saludos A los amigos En Ecuador En Chile En Costa Rica En Panamá Wilfrido Seña A los amigos De Costa Rica Custom Club En México Miguel Urista Irán Murillo Y el Chavo B8 En el estado de Jalisco En Guadalajara También saludamos A todos los amigos Que nos ven en Ciudad de México Gonzalo Beltrán El comandante Sandoval A Mayra Loeira En Aguascalientes México También que siempre Nos está viendo A Luchipo La Torre En la ciudad de Nueva York Que nos está viendo Lady Paula Galán En los Estados Unidos Sandra Milena Murillo En Coconut Grove En Florida A Janelle Playa Stein Que nos está viendo También en Florida En el estado de Florida En los Estados Unidos A Dayan Perdomo En Alemania A mi amigo Que nos ve en Afganistán El soldado santandereano Que está en el ejército De los Estados Unidos Peleando por la libertad Contra los terroristas A todos los amigos Que no están en Colombia Lógicamente Pero que son colombianos Saludos motero Y que nos están viendo A través de www.sonabiker.com www.canal.tvc.com.co Saludos ¿Qué pasó Con la delimitación Del páramo de Santurbán? ¿Por qué andan Arrecho los alcaldes? Tienen razón O sea Aquí están haciendo La doble calzada Contaminaron las aguas Contaminaron los ríos Causaron daño ambiental Y ahí no pasa nada En cambio Los campesinos Del páramo de Santurbán Si no los quieren Ni dejar cultivar ¿Qué dicen los alcaldes Chucho? La situación preocupa Tanto a los municipios Con vocación minera Como a los de tradición Agropecuaria Por las implicaciones Socioeconómicas En las comunidades Nosotros Socialización No hubo ningún tipo Nosotros presentamos Un estudio Socioeconómico ¿Sí? De la zona Y lo tuvimos que hacer Nosotros Porque ni siquiera El gobierno nacional Se tomó la molestia De pagarlo No lo tuvieron en cuenta No lo tuvieron en cuenta Porque en este estudio Socioeconómico Lo que nosotros Pedíamos al final Era que se tuviera Como línea De páramo La misma Que se fue tomada Como parque Regional Santurbán Teniendo en cuenta Que pues precisamente Las labores productivas Que se hacen En Berlín No son dañinas Si las comparamos Con digamos La mega obra De la doble calzada Bucaramanga Cúcuta Que entonces Debía ser prohibida Si vamos a mirar Cómo se protege Además porque Las zonas productivas De nuestro corregimiento De Berlín Son muy mínimas En comparación Con las zonas Que hoy se encuentran Protegidas Por los mismos dueños De las fincas Son grandes Y vastas zonas Que hoy nuestros Campesinos de Berlín Tienen allí Improductivas Y lo que utilizan Es mínimo Pese a que existe Una tensa calma Tras la marcha Protagonizada Por los campesinos Cultivadores De cebolla y papa Del corregimiento De Berlín Ya se adelantan Mesas temáticas Para lo que será El encuentro Con la ministra De Ambiente Lucerena Sarmiento Y el ministro De Agricultura Rubén Darío Rizaralde Y ojalá De verdad Le presten la atención A los campesinos Porque estamos Cansados Mamados De que los campesinos Solo los tienen en cuenta Cuando se hacen Una época de elecciones No más Y después Los congresistas Santanderianos Que deberían estar Defendiéndolos Se hacen los pendejos Y ni siquiera Intervienen Ante los ministerios Ojalá Mauricio Aguilar Doña Doris Vega Los representantes A la cámara Por el movimiento Opción Ciudadana Los conservadores Los liberales De verdad Hagan algo Porque Solo para época De elecciones Que tienen en cuenta Los campesinos No hay que ayudarlos Desde ahora Saludo motero Para un gran amigo En el parque Las palmas Pipe Que nos está viendo Con su papito Y su mamita Y su hermanito También nos siguen viendo Esta tarde Hubo una neblina Ahora fuerte En Bucaramanga Van a ver un video después También en Piedecuesta Una niña Tomó veneno Y murió Una niña De solo dos añitos El atlético Caramanga Le ganó Gracias a Dios Vamos de primero Vamos bien Bueno Rumbo a la No, no A la libertad No porque vamos Rumbo al ascenso El atlético A Madrid Si no pudo ganarle Ante el Chelsea Al Chelsea En la liga de campeones Y bueno Y lo del cobro De valorización Que por fin Van a hacer Un descuentico Ahí Bien grande Casi el 40% Dios quiera Que se haga ¿Cómo fue El enfrentamiento Que hubo Entre las barras Bravas Del atlético Caramanga Y los policías Del escuadrón Antimotines Esmad ¿Dónde fue El enfrentamiento Pues en la cancha Marte ¿Cómo? Jugando fútbol Como debe ser Esta vez El encuentro Entre las Ismail Y las barras Bravas Del Bucaramanga Fue en la Marte Donde se buscó La integración Por medio De un partido De fútbol Estos jóvenes Para que en todo caso Y cada vez que hayan Los espectáculos públicos Se vele Por la tranquilidad Para que no Se surtan Agresiones Ni situaciones Que de pronto Afecten a los hinchas De otras barras Bueno Nadie juega Fútbol solo Si me entiende Siempre necesita El contrincante Obviamente Siempre va a hablar Una rivalidad Que es Es como todo Siempre se quiere ganar Nunca se quiere perder Pero pues Hay que vivirlo De la mejor manera Disfrutar lo que es el fútbol Y la vida es para vivirla Pues la invitación Que yo le hago Es que se integren Entre los parches Y entre la policía También La verdad Estos espacios De integración Son muy buenos Me parece Porque Nos podemos conocer Más Por todos los lados Podemos integrarnos Al final Sin darle mayor Trascendencia Al resultado Se dejó en claro La importancia De la unión Entre quienes Siguen al equipo Leopardo Y quienes Garantizan Con la seguridad En el estadio Es de limar Las perezas Y en todo caso Llevar a cabo Una comunicación Permanente Entre ellos Ya que es necesario Que la policía nacional Tenga Del lado De la institución Del lado De la convivencia A estos jóvenes Que hacen parte De estos estados De devoción Por el fútbol Y pues ayudar A concientizar A la gente De la barra Que lo que nos interesa En verdad Es el juego Del fútbol Los 90 minutos Ahí No pues la verdad Esa manchadera De camisa Que hay Con sangre Y la manchada De la pelota También Si la recomendación Para todos los hinchas No solamente Del Bucaramanga Del Real Santander Y de todos Los hinchas A nivel nacional Que digamos El fútbol Como una Como una pasión Pero una pasión De que nos nazca Ir al estadio En familia En paz Nada de problema Ni nada de esa cuestión Sino vivirlos Como una actividad familiar Se espera Que los enfrentamientos Entre el ESMAD Y las barras bravas Se sigan presentando Pero en las canchas Y no en las graderías Ni en las afueras Del estadio Así debe ser Y estoy de acuerdo Mire muchachos De las barras bravas Los felicito Los felicito Comandante Raúl Pico Comandante Su comandante La policía metropolitana De Bucaramanga Eso es lo que deben hacer Y los muchachos De la barra bravas Entender que los policías No están para atropellarlos Ni nada Que por qué reaccionan Los policías Pues cuando se portan mal Cuando empiezan A llevar marihuana Cuando empiezan A querer agredir al otro Porque lleva una camiseta Diferente a la del equipo De él Eso es Así es por eso Entonces no den papaya No dar papaya Es portarse bien Y lo que decía El integrante Los integrantes De la barra bravas Simplemente No manchar la camiseta De sangre Ir a ver el fútbol En enfrentamientos En la cancha No ahí Que tal Y que bonito Ahora que el Bucaramanga Va de primero En el torneo de ascenso Va de líder Sólido Que lleva muchos partidos Sin perder Todos ganados Va por encima De la América Hombre pues que El Bucaramanga Tenga la hinchada Que los padres de familia Puedan llevar a sus hijitos Para que sean los hinchas De mañana bien portados Que los muchachos Se sepan comportar Así es como debe ser Los felicito Mire ahora A lo que tengo que felicitar A Nicolás Salcedo De un grupo de rock En Cuadrapicha Allá se presentan ellos En la carrera 34 Con calle 48 Al lado donde le gusta Ir armando En Gisela Barra Dance Allá Al lado de Cuadrapicha Está ese sitio de rock Buenísimo Donde toca la banda De mi amigo Nicolás Salcedo Que invitó a Los Renegados Escuchemos la música Al lado de Cuadrapicha 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 In lighting Al lado de Cuadrapicha Al lado de Cuadrap alter расп ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a mí me disculpan si la música no se escucha bien, pero es que fue grabada así y además no tenía buena acústica el lugar. De todas maneras, a mí me gusta el Rosito y Nicolás Salcedo, bien, por invitarnos a escuchar a su banda, el grupo de Los Renegados. Alirio Mantilla estaba que se daba en la cabeza con Guto y con Zancudo y quien otro, Jaime Borja también y Doña Lina. ¿Quién más estaba allí? Bueno, todos los que estábamos en ese grupo, viendo al grupo de Nicolás Salcedo, la banda. De nuestro amigo Nicolás Salcedo, un excelente cantante de música rock, que tiene una buena banda. Saludos para él. También saludos a todos los que van a comer a Carbón y Leña, a la familia Montoya Quijano, que nos está sintonizando en el barrio San Alonso. A Gerardo Morales, a Marta Montoya y sus hijos, Andrés de 1919, Nicolás de 12. A la familia Abella Sierra, a Isabela Abella en Pidecuesta, a Marcela Sierra, a Jonathan Abella en Cisneros, Antioquia, que nos está viendo. Saludos, motero. A Oscar Sierra en Pidecuesta. Este programa lo pueden ver en mi Facebook. Se entran a su Facebook. No necesita enviar solicitudes de amistad ni nada. Simplemente usted me manda, perdón, entra, dice José Velázquez Pereira. Y ahí mismo quedan cargados todos los programas. Gracias a Angélica y a Álvaro Angarita, que nos colaboran para que podamos subir los programas a YouTube y después los podamos subir al Facebook. Seguimos en impacto. Vamos con otra información. ¿Qué dice en Cúcuta? ¿Qué dice la información de Cúcuta? ¿Cómo fue el rescate de esta muchacha? Que cuatro muchachos que venían de Medellín llegaron a Cúcuta, se quedaban en un apartamento y secuestraron a una nueva muchacha, la policía, a una peladita de 23 años. La policía les cayó, lo rescataron, rescataron a la muchacha y los raticas mínimo a pagar 15 años de cárcel cada uno. Hoy, en operativo especial, adelantado desde la madrugada por unidades del GAULA, precisamente la liberaron de tres sujetos provenientes de una banda de secuestradores de la ciudad de Medellín, según el propio reporte del general Humberto Guatibonza, director nacional del GAULA. Esta mañana, en zona céntrica de Cúcuta, logramos ubicar donde encontraba ella, hicimos la operación de rescate y afortunadamente logramos traerla con vida a su familia. Luego del operativo y de la revisión obligatoria médica adelantada a la víctima, estudiante de comercio exterior, pues aquí en las instalaciones de la policía metropolitana de Cúcuta, se vivieron escenas, como ustedes las están viendo, de emotivas, tras el encuentro entre los familiares y la menor, liberada por unidades del GAULA. A continuación, otra parte del testimonio o del reporte entregado del general Guatibonza. La tenía en un apartamento, la tenía en un apartamento bajo amenaza, como ustedes dieron cuenta, todavía está muy afectada, porque realmente su operación de rescate fue hace apenas cinco horas, entendemos que está afectada. Lo que ya lo más vi es que todo el tiempo la tuvieron amenazada, todo el tiempo estaban armados y todo el tiempo la estaban amenazando. Nunca me dijeron nada. Dormía normal en una cama con televisor y ya bien y comía normal, lo que me dieran. ¿El tratamiento no fue? No, no me decían nada. ¿Fue en la ciudad o la sacaron de la ciudad? Una vaca en la ciudad. Los tres sujetos, captores de la menor, Joana Parra Gutiérrez, pasaron a disposición de la... Bueno, esos eran paisas, esos tres sujetos, por eso los capturaron, porque estaban de gozones, pues. Menos mal que no violaron a la niña, si no se imaginan el problema que se hubieran metido. Nos vemos mañana, muy puntualitos, ¿no? Este programa lo pueden ver por Facebook, comenten a sus familiares, a los amigos, compártanlo, para que lo puedan ver en otros países y en otras ciudades. Saludos, motero. Dios me los bendiga. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.